A todos los flores los hombres de fuego, de fuego riquinante basándole de huevo. A todos los avisamos que nos vamos a matar, y que no van a quema con sus guerras policiales. Y que por los ojos también los estandantes, de fuego riquinante, vamos a la fruta bastante. Estamos esperando a los regalos rosas, que van a quema a buscar sus cosas. A todos los flores los hombres de fuego, de fuego riquinante basándole de huevo. A todos los avisamos que nos vamos a matar, y que no van a quema con sus guerras policiales. Que no van a quema con sus guerras policiales, de fuego riquinante, vamos a la fruta bastante. Estamos esperando a los regalos rosas, que van a quema con sus cosas. A todos los flores los hombres de fuego, de fuego riquinante basándole de huevo. A todos los avisamos que nos vamos a matar, y que no van a quema con sus guerras policiales. Y que por los ojos también los estandantes, de fuego riquinante basándole de huevo. Estamos esperando a los regalos rosas, que van a quema con sus guerras policiales. A todos los hombres de fuego, de fuego riquinante basándole de huevo. A todos los avisamos que nos vamos a matar, y que no van a quema con sus guerras policiales. Que no van a quema con sus guerras policiales. Que no van a quema con sus guerras policiales. Gracias. Gracias.